La elegancia musical, reyes del amor Francisco Mesmo, esta es tu cumbia Hola, como has estado, es mi pregunta hacia ti Te has olvidado del pasado, y por mensaje dices, nada aquí No, no mas de lo habido, amigo solo veo ahí Ya no mas derechos, no, cuando sea terminado Y borras lo que tu, me diste a mi Gracias, por decir que me amas Por los besos, las caricias, nuestros momentos y demás Se han quedado ahí, muy bien guardados Y me quedo con tu aliento, el sabor de tu cuerpo desnudo La dulce miel de tus besos, el sudar de tu cuerpo Al hacer el amor conmigo, y el latir de tu corazón Y esos temidos llenos de pasión, gracias, gracias, muchas gracias Aquí estaré, que Dios te bendiga, y me quedo con tus palabras Y entre él y yo, yo soy el mejor Me quedo con esas palabras que me susurrabas al oído En nuestras noches y tardes de pasión Te agradezco por todo eso que me diste Por todo eso que vivimos Mas sin embargo, todo se terminó Y por eso Y me quedo con tu aliento, el sabor de tu cuerpo desnudo La dulce miel de tus besos, el sudar de tu cuerpo Al hacer el amor conmigo, y el latir de tu corazón Y esos temidos llenos de pasión, gracias, gracias, muchas gracias Aquí estaré, que Dios te bendiga, y me quedo con tus palabras Y entre él y yo, yo soy el mejor Y el eterno agradecimiento a Jesús Reyes por los arreglos musicales De este hermoso tema, de nuestra inspiración A cada uno de los integrantes de la agrupación La Elegancia Musical, los Reyes del Amor Así como también a Chalino Reyes Porque con su voz, le ha dado vida A esta hermosa canción Que hoy, gustosamente ponemos en manos de cada uno de ustedes Nuestro querido público Gracias